Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Natalia Cruz. Bárbara y Pamela continúan de vacaciones. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de Impacto. Los esperamos en minuticos. También a mi cuenta de Twitter, arroba Natalia Cruz News. Seguimos con más historias. Para la mayoría de las personas, las arañas no son precisamente el tipo de animal que les gustaría tener en casa. Pero Jimena de la Quintana encontró en Perú a un ingeniero que asegura que las arañas guardan un secreto que puede dar lugar a una verdadera revolución tecnológica. Vamos a verlo. Jorge es poder hacer un criadero de arañas donde sus pequeñas se sientan más cómodas y que, por supuesto, le permita estudiarlas y experimentar con ellas. Vamos a hacer una corta pausa en Primer Impacto. Les tenemos importantes noticias del espectáculo. Llega a su fin la relación entre Ricky Martin y su pareja. Le contamos las razones y verán qué ha hecho el cantante puertorriqueño desde que retornó a la soltería. Estamos pendientes a ver si se cumplen. Muchas gracias a Magali Ortiz. Y de otra parte, les cuento que en Puerto Rico pasó las navidades el cantante Chaya. En pantalla grande nos acompaña mi querida Daniela Ganosa. Bienvenida, Daniela. Qué gusto tenerte por acá en Miami. Gracias, hermosa. Y bueno, yo feliz año a todos ustedes. Feliz año. Feliz año para ti también. Que no te vemos el año pasado. Es verdad. Hace rato que no nos vemos. Cuéntanos, ¿qué nos tienes de esos estrenos de película? Bueno, varias cosas interesantes. Muchos estamos acostumbrados a llevar a nuestros hijos a la escuela en una rutina tranquila y segura. Pero Adriana Villamarín llegó a un remoto lugar de Colombia donde los niños tienen que desafiar el peligro para poder estudiar. Y nos vemos mañana en otra cita de Impacto. Gracias por su compañía.